¡Suscríbete al canal! 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 Yo soy muy noob ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, pero saltamos No, 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 no No, la moneda, siempre se me olvida de su moneda ¡Pero salta, puto! ¡Pero salta, puto! ¿Saben, chicos? Hasta hoy solo subiré este nivel Este nivel que se joda Y después subo este Así que nos vemos en la próxima ¡Chau, chau!